¡Está conmigo, Carl! ¡Está conmigo! Rain te ha derrotado Rain todavía está ahí La gente está muriendo Tengo que despertar Supergirl, todos nuevos episodios Revolucionan el fin de diciembre de 15 de la CW El episodio 9, el trailer Pero como hoy es el día que sacan el del episodio nuevo Es más, ya lo han sacado Pero no sé si creo que no está subtitulado todavía Lo veré subtitulado y ya haré la review Pero he dicho Vale, voy a hacer el trailer Del episodio 9 Y luego ya haré el de Flash El trailer del episodio 9 El de Arrow, el de Legends y todo eso Pero me he encontrado que han sacado El trailer de Supergirl De la segunda mitad de temporada Y me he quedado Oh, madre mía Tengo que hacerlo Y pues bueno, aquí estamos El trailer que acabáis de ver Sí, es el trailer de mitad de temporada Y buah, buah, buah Lo he visto y me ha quedado impresionado Así que bueno Espero que os guste este vídeo Y bueno, ahora sí Empecemos con el vídeo Madre mía, en esta escena del trailer Ya podemos ver una escenaca Porque podemos ver que Esta Alex le está diciendo que siga con ella Y podemos ver como de repente Rain le pega un puñetazo ahí A mí no me gustó ese cambio brusco Me pareció muy forzado Que tuvimos en el anterior episodio Y bueno, estoy hablando del anterior episodio Pero bueno, me pareció un poco forzado Ese cambio de repente Pero bueno, estuvo bien Ahora lo que podemos ver aquí Es que ya está totalmente Totalmente ida Y mola Mola Espero que lo sepan llevar bien En el siguiente episodio Bueno, en la siguiente mitad de temporada Buah Tengo unas ganas de que ya sea el 15 de enero Antes tenía ganas de que fuera el 10 de octubre Ahora tengo ganas de que sea el 15 de enero Madre mía Estas series lo petan mucho Siguiendo podemos ver que le está destrozando Pero literalmente Es que podemos ver que Les tira de una manera ahí Por entre los edificios No sé cómo se dice ahora Por la azotea del edificio Y guau Me encanta cómo queda el CGI de esa escena No sé si a vosotros también os gusta el resultado Pero a mí es una cosa Me encanta cómo ha quedado Y es que guau, guau Me he quedado flipado Cuando he visto el trailer con esa escena por primera vez Es que debería haber hecho una reacción Debería haberla hecho Porque es que He visto que Que Álvaro ha subido Ha subido el link En Twitter Y me he quedado ¿Cómo? Voy a verlo ya Y guau Es que Bueno No me voy a parar tanto ahora Pero bueno Ahora sí Sigamos Que es que guau Me estoy emocionando ya mucho Solo de hablar sobre esta escena Es que es increíble Cuando veamos ese episodio Nos vamos a quedar de una manera Bua Yo es que No Me quedaré En estado de shock En serio Guau En esta escena Podemos ver Ya a Rain Despertando Y como va A ver Porque ella trabaja allí Y como va A Katko Y pues supongo Que no estará Ya no estará Cara Porque le habrá dejado Pues Caer por el edificio Supongo Y estará En el deo Cara Pues supongo Que curándose Y pues esa es mi teoría Que cara No estará Para cuando tengan que luchar Contra Contra Ella Dentro del Katko Entonces supongo Que irá El Guau Ya estoy haciendo Un montón de preposiciones Supongo Que irá El marciano A luchar Contra ella O irá Y hasta Podría ir Gracias a que Ella está En coma Si se puede decir así Podría ir hasta Superman Sería increíble De verdad Y bueno Ahora sí Sigamos con el trailer Wow O sea Es increíble La escena que acabamos de ver Si acabamos de ver A cara Y pues Tumbada Que bueno En coma Y también podemos ver A la legión De superhéroes O sea Increíble Impresionante Me quedo En shock Yo también Con cara Bueno Eso habría sido Todo el trailer Ya sabes que Se me ha quedado Un poco corto Este vídeo Y bueno Esto habría sido todo Espero que os haya gustado Si es así Dadle a like Suscribiros para más Tenéis mi canal de trailers Abajo en la descripción Y bueno Ahora sí Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os encante Visitar las redes sociales Y bueno Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!